Somos lo que somos, solo somos ilusiones ¡Mirales de mesier! Abran bien los ojos ¿Por qué? Porque están ustedes en la casa ¡Oh! ¡Fan! La Cache of War Aquí en Bajao la vivimos ¿Cómo decidimos? De otra manera Y puedo sonreír El día de un año Me siento bien Vivo con mis gustos y mal humor Acudo al remedio mágico Del crimen se va la depresión Arrugas no sé cuantas son La pinche vida es una desilusión Pero hay el remedio mágico Del crimen se va la depresión Y brillo con esplendor Muy bajos los ánimo Me hacen falta ganas para luchar Me pongo el aire Vete y rápido ¡Chun, chun! Me sale nada hacia volar Me siento como un pájaro Como un montón de guisima El crimen se va la depresión Y 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 el crimen se va la depresión Pues cuando me avisaron que yo iba a ser Sasa, primero me dio muchísima emoción y al segundo siguiente me dieron muchos nervios porque la verdad este personaje es glorioso y es muy difícil hacer este personaje, pero es muy padre, es una satisfacción muy grande. Creo que es de los mejores personajes que me ha tocado hacer, de los más complicados en cuanto a que a lo mejor yo no tengo la edad del personaje que tendría que tener, pero pues para eso somos actores creo, entonces es maravilloso poder hacer Sasa, poder hacer Albán, poder hacer la mamá, poder hacer el tío Marcelo, o sea son muchísimos personajes y creo que este personaje es por lo cual uno se quiere convertir en actor, por personajes como este tan completos, tan redondos, llenos de tantas emociones que pueden ser cómicos, pueden ser tristes, puedes hacer lo que tú quieras, entonces está increíble hacer este personaje. Ensayé más o menos como una semana, estuvimos ensayando, entre López III y yo nos alternábamos los ensayos y pues ya ayer fue mi estreno y mucho nervioso, pero creo que me fue muy bien, entonces pues muy contentos, muy contentos de estar aquí. Lo más difícil de la caracterización yo creo que es estarse quieto, porque no me, no, o sea, cuando hago Sasa me maquillan, me maquillan, me visten, todo, así, yo nomás me tengo que poner así y yo estoy muy acostumbrado a andar como en friega, entonces luego las chavas me dicen no, no, dejas hacer nuestro trabajo, pero es muy padre, es muy divertido, tengo que llegar dos horas antes, Mariana es la que me maquilla, luego Tere me viste y es muy padre, es muy padre, se siente uno muy a gusto, cuando pasa es así, yo metido en este sillón y me maquillan, entonces ya, entro el personaje. Pues mira, cuando uno está arriba de un escenario, bueno, cuando uno no, más bien cuando yo, estoy arriba de un escenario, trato de no fijarme en lo que le pasa a la gente, o sea, trato de no ver si la gente está reaccionando o no con lo que yo hago, porque siento que sería, que yo estoy al pendiente de lo que siente la gente y no de lo que siento yo, entonces lo que yo hago en el escenario es sentirlo yo, que la historia me llene, transmitir el mensaje, pero a favor de la historia, porque estamos contando una historia y si yo me pusiera a ver si la gente se ríe, llora o algo, creo que me saldría totalmente del personaje, no se trata de hacer reír más o de hacer llorar más o de divertir más, se trata de que la gente lo sienta a través tuyo, entonces, la verdad no me he fijado en qué parte la gente siente más. Personalmente, en todos los sentidos, porque ya llevo 10 años, justo en mayo cumplo 10 años de dedicarme a esto y es el primer protagónico que tengo, en una obra de esta escala, de esta magnitud, es el primer protagónico, es la primera vez donde yo puedo cantar casi en todo el musical, donde puedo probar que puedo hacer de a lo mejor de alguien más grande y creo que a lo mejor eso está increíble, porque a veces la gente no da ni tres pesos por ti y ya después se dan cuenta que vales como cuatro y eso está muy padre, descubrir, que la gente descubra eso, está increíble, entonces me ha cambiado toda la vida, toda, 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 es maravilloso poder hacer eso. Y perdón, mis, tuve que levantarme muy temprano para ir a rezar los laudes, de ahí irme a la misa de las seis y después ir con un tío abuelo que se nos está muriendo. Ah, no, no se está muriendo, soy muy exagerada, discúlpenme, lo que pasa es que le entra la copita que da gusto, pero no te preocupes, gordo, lo dije con la chiquis albíbar, ya no hay ninguna molestia.